Ahora sí, pa' ir. Recuerdo solo que un día de este amor dejo de andar, dejo de andar. Vete de mí, no vuelvas nunca más. Prefiero yo callar. Es insolente tu recuerdo y yo prefería olvidar. La noche donde un beso dio al fallar bateó mi corazón, mi corazón. Son muchas horas de mil horas que tuve que esperar. Todos los cielos y las nubes quería transitar. Quiero que mueras diariamente o que aparezcas de repente y así un saludo alcanzar. En tus canales son los míos una sonrisa de orar. De amor desde tus ojos tus verdaderos ojos perfecta te entrego te entrego Si alguna vez te preguntarás ¿Por qué voy a marchar? Recuerdo solo que un día de este amor dejo de andar, dejo de andar. donde no podía llegar donde no podía llegar y divagar al lugar donde espera en otro mundo donde el pasado está donde el tiempo cumple sellos ronzas imposibles y un pasado mejor mucho mejor que fue en ese momento que fue en ese momento ¿Por qué voy a marchar? El tiempo cumple Al día de este momento de yo charging a la saluda ¡Venidia! 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 Lorenzo. ¿Puedes bajarle medios a la guitarra en el monitor mejor? Sí. Esta canción es... bueno, esta es la primera que yo aprendí a tocar en guitarra cuando tenía como 25 años. Aprendí bien joven. Pero tenía la voz mucho más aguda y ya no me ha dado sexo los gallos. Nos aguantamos todos. Vamos a ver si me acuerdo. Manos suenan. ¡No son lindos! ¡Ja! 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 ¿Cómo sabemos que fue? Un verano descalzo y rubio que al mostrarte los pies otras claras del mar oscuro en el pecho dos miel a los eternos y los ojos un cielo transparente que brillaba tras del sol se vea en el puño y Dios sobre él. ¡Ja! 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 ¡Ya! Esta que viene es bonito. Comenzar a caer por la luz de una tarde como Una conversación Cada vez vuelve a mí con el gesto de un día como hoy Con la risa de una tarde común Cada vez vuelve a mí con la forma de una tarde Cada vez vuelve a mí un rumor como un beso suave con una voz Cada vez que la tarde murió Me vuelvo a luz, me caí feliz por el sol Me amares otra vez contra todas las cosas Cada vez vuelve a mí con la forma de una tarde Cada vez vuelve a mí un rumor como un beso suave con una voz Cada vez que la tarde murió Me vuelvo a luz, me caí feliz por el sol Me amaneció otra vez contra todas las cosas Muchísimas gracias Ahora sí, ¿no? Ahora sí Temprano estaban así todos Ya tenemos ganas de dormir Una canción de Kuna Una cancioncita de Kuna Bueno, le va Raúl ¡Gracias! 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 Escuchas! Si te das tú despertar A duerme, brilla mujer Tuyo es mi palmitar Respiro tu beso al soñar Si un sueño te arrastra, te protege y se lleno, tu mismo camino al soñar, tu mismo camino al soñar, tu mismo camino al soñar. No se me parece el poeta, ¿cómo se mueve? El poeta hippie, el poeta hippie. No se me parece 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 el poeta hippie. Justo. Y yo, amor, amor, un aire, una hora, de tan parada en el mal amor, de tan parada en el mal dolor, quisiera morir en paz y no volver a soñar. Pura ojo al viento. Lo que pasó es que él es un trabalenguas. Amor, de verano. No, mentira. Ferragilero. Ah, es triste ver tu corta vida después de tanto tiempo. Ah, 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 ah. El aire no susurra en mis oídos más Ni una explicación más Mis pasos andan solos Suponga ya no sirva sin cantar Deja de vivir Deja de vivir Y flotar, y flotar Y crucé yo con sonrisas Y romper el quieto animal Decae, morir a tú Y luchar a morir Como un buen naval por un amor Ah, es triste que algún día tú Tú Ah, mis corazones rotos o algo más Es triste y uno solo Ah, 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 ah Cortados en un silo de recuerdos Sin formas de vivir Un cuero sobre hueso Un trotapu No se hace que el resto va al rededor Al rededor Y flotar, y flotar Y crucé yo con sonrisas Y romper el quieto animal Y marcarle que algún día tú Y luchar a morir Como un buen naval por un amor Y flotar Es triste que algún día tú Y luchar a morir Al redidez ¡Viva! 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 Si el sol se esconde en el mar, si las nubes se alejan, si el último verde destello de luz, se refierge en la arena, te pediré que regrese hasta mí, me arrastraré con la fuerza que sea feliz. ¡Viva! 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 Cuando la luz de mis noches te apartó, solo quiso sacarte de mi lado. ¡Viva! 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 Quiero soñar que este día tu amaneces a mi lado y un vestido de locura nos unió. ¡Viva! 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 Si te encuentras a mi lado, si las sombras de la tarde que murió, te he contado ya el secreto de este amor que crece en mi corazón. Si la noche se alarga un poco más, si quedó más cerveza, si los brothers se tocan a más. Y la gente se queda, te pediré que regrese hasta mí, me arrancaré con la fuerza que sea feliz. ¡Viva! 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 ¡Viva!